Mientras cuatro equipos aún luchan por el título de la apertura 2018, en Atlas ya preparan el clausura 2019 y los jugadores comenzaron la pretemporada con las pruebas médicas. Los jugadores de los zorros acudieron a las instalaciones del equipo, donde fueron sometidos a los exámenes para poner fin a 10 días de descanso. Personal de un hospital y gente del Departamento de Ciencias del Deporte de Atlas fueron los encargados de tomar las muestras de sangre a los jugadores que acudieron. Este viernes se espera el resto de la plantilla para seguir con las pruebas médicas y exámenes físicos. Mismos quedarán un amplio panorama del estado de los jugadores.